¡Suscríbete al canal! Continuar la partida Vale, como recordamos En el episodio 2, anteriormente Estuvimos persiguiendo A Johnny Power Bueno, no, perdón, me he equivocado Uy, no, perdón, bueno, estamos persiguiendo a uno No me acuerdo cual es Y tenemos que continuar todavía persiguiendolo Eh, veo que no Que no, bueno, me han dicho que no haga Videos tan largos, de 30 minutos, así que Los haré ahora de 15 o 14, por ahí Vale, eh, como visteis ayer Eh, manqueé Un poquito Vale, chicos, manqueé un poco Es lo normal, ¿no? Es lo que pasa cuando juegas en directo En live, haciendo live Es la primera, si, si, sabiendo lo que Hay que hacer, así que bueno, vamos a ello Ahí tenemos al tío Tiene talentos A ver Esto no diría bien Esto no diría bien Genial Ya está, vamos, cargamos los Y bajamos Yupi Vamos, que no lo vean Que no lo vean Necesito el cabrón Puta madre Chupa que coño hago nada Hola, va por culo No, no, mierda Me han matado Joder Mierda Es que no me gusta llevarla Eh, espera Estamos bien de puta madre Ahora, esto me gusta más Llega la escopeta Toma, 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 toma De las luces Hace todo Ahora, ahora Ahí Mierda Eh, está mi amigo en paz Cabrón Vamos, vamos, chavalín Vamos Me va a comer corazón Es que siempre viene bien ¡Guau! Joder, me estoy ahora Joder, me estoy ahora Joder, me estoy aquí A ver A ver A ver Gracias Gracias Ay Eh Ya de puta madre No, mucha luz, mucha luz No, mucha luz No, mucha luz Joder Pero hay mucha luz Poco manco ahí Eh, 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 eh Puta madre A ver Te he sellado Buah A ver A ver A ver A ver Joder ¡Gaba! 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 ¡Espalado! ¿Eh? ¿Cómo te atreves? ¿Te mato o no? ¡Aaah! ¡Qué de luz! ¡Qué de luz! ¡Joder! ¡Qué de luz! ¡Qué de luz! ¡Qué de luz! ¡Vamos por culo ya! ¡Oh, mierda! ¡Aaah! 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 ¡Muerto! ¡Comido! ¡Aaah! ¡Claro! ¡Aaah! 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 Vale, yo tenía aquí No, la luz no Pudo que... no sé si funciona la noche Ahora que... Esa es una misión de la puerta Vamos a hacer el trato Ya me está muriendo Corazón La luz Recordamos que con la luz Si no hay luz Eh... podemos curarnos Corazón, pero vamos Vamos, vamos, vamos Destacado, date por muerto La gente que nos pagó por matarte juega en otra liga Ya que tienen más recursos de las que imaginas Eres un matón de Pokémon, te asusten ¿Quién te convenció para esto? ¿Que crees que yo quería meterme contigo? Siiii... No te entra en la cabeza Ni siquiera oyes lo que te digo No te voy a escuchar No te voy a escuchar Tuve más remedio Iban a despedazarnos Si no te atacábamos Esos tíos están obsesionados contigo ¡Hala! ¡Oh! ¡Munición también! ¡Vamos, no, eh! ¡Wooow! ¡Por Dios, Jacky! Lo sabían todos sobre nosotros Podían habernos destrozado a todos Esos tíos no son normales Están todos mal de la cabeza Son como monjes colgados Sí Los vamos a doblar Colgados, pero Pero... ¡Vais a más a morir! Estoy oyendo cosas ¡Que coño! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Huuu! ¡Giii! ¡Gaaaa! ¡Coma! ¡Oha! Y aquí tienes que escucharme. Ni siquiera nos dijeron sus nombres. Lo juro. Esa gente es peligrosa. Tenian blindades de alta tecnología y mierdas de esas. ¡A la luz! ¿No me parece tan duro? ¡Ven aquí! ¡A la luz! ¡No! Soy duro ¿no? ¡Ahora! ¡Hostia! ¿Ahora qué? Si lo sabes. Que si que sabes. Que si, que vas a morir. Tiene igual. Toma, cabeza. Mira tienes a tu vida. ¡Vale, vale! ¡Cantaré! ¡Pero no me mates! ¡Pues empiezo a cantar! Creo, creo que son una especie de, de club secreto o algo así. Me dieron, me dieron un sobre con un montón de dinero. Al jefe, líder o lo que fuera, lo conocí en un burdel. El Club Brimstone, ¿vale? Te lo digo en serio. Esos tíos son una especie de... ¡Oye! ¿Qué cojones de traslaciones? ¡Ya que! ¡Caldito! Toma. ¡Hala! Un sobre. Dinero. ¡Dinero! ¡Es mío el dinero! ¡Es mío! ¡Es mío! Cuando la oscuridad se apodera de ti, pierdes el control. Te preguntas qué coño estás haciendo. Pierdes la noción del tiempo. Luego, de pronto, es como estar en el cine, viendo una película sobre tu vida. Y ahí estás tú en la gran pantalla, el protagonista. Una puta estrella de cine. Y te ves a ti mismo masacrando a los malos, despedazándolos. Y te sientes bien. Muy bien. Joder. La leche. Hasta que te das cuenta de que todos los del cine... Gritan. Están viendo una película de terror. Y no eres el héroe. Eres el monstruo. ¡Oh, qué pena! Pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Eh... Likes favoritos. Recuerda suscribirte, dar likes favoritos, y no te olvides de ver nuestros anteriores vídeos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!